En el número 80, Andrés Itzcovich. En el número 80, Andrés Itzcovich. En el número 80, un número 21, Jakao Cerce. En el número 88, posición de receptor, Uri Robbero. En el número 80, posición de receptor, Alejandro Glass. En el número 80, posición de receptor, Sam Orestain. En el número 85, posición de receptor, Daniel Fronsoy. En el número 81, posición de receptor, Eric Espinosa. En el número 80, asustante, Eric Pela Cruz. ¡Bravo! ¡Buenos días y más suerte! ¡Buenos días a la presentación!